Así como los fuegos despejan el terreno y dan paso al camino que deben seguir las tropas, nuestros artilleros han permitido el avance victorioso del ejército en la historia. Es por eso que hoy, como comandante del Ejército Nacional, quiero enviar un saludo de reconocimiento a todos los integrantes de la Divisa Negra. Exaltando la importancia de su labor en el desarrollo de las operaciones militares. La conmemoración de esta importante fecha en homenaje a su patrona, Santa Bárbara, es una gran oportunidad para destacar el profesionalismo y la precisión que caracterizan a nuestros artilleros, quienes con cada misión de fuego han labrado el éxito operacional, aportando de manera decisiva a la consolidación de todos los territorios. Su trabajo va más allá de disparar una pieza de artillería. Sobre sus hombros recae la responsabilidad de asegurar el campo de batalla y a abrir paso a las victorias que durante más de 200 años han obtenido nuestros valientes hombres. Cuando las piezas de artillería resuenan con sus bocas de fuego, al unísono le dicen al enemigo, aquí estamos, por Colombia, por nuestra institución y por nuestro honor. Esa es y será siempre su premisa. El rugido de sus cañones ha guiado cada paso que han dado en la historia y cada una de sus explosiones siempre enaltecerá la memoria de todos aquellos que partieron a formar parte del Ejército Celestial y desde allá seguir marcando caminos de honor y gloria. Su compromiso con la nación es hoy más grande y como reza su oración. Artillero, llevada en tu memoria la hazaña del general Ricaurio que con gran orgullo os legó su lema Deber antes que vida Patria, Honor, Lealtad ¡Ajúa! Ejército Nacional Patria, Honor, Lealtad